Esto es Kiss Ya tengo aquí el café preparado Y vamos lista para lo que queráis Bueno, va a ser sencillito, ¿no María? Nos portamos bastante bien Yo creo que sí Aquí la verdad es que somos bastante buenos Vamos a hablar de muchas cosas Sandra, te avanzo así dos Vamos a hablar de tus libros De tu último libro, tu última novela Y del programa que me hace trasnochar Todos los jueves y llegar aquí Los viernes como hoy Pues arrastrada prácticamente Un programa que supone un problema Para este programa de radio Claro, porque los que madrigamos Esto es un horror Es verdad, y luego el juego que os da Eso es verdad El juego que os da por la mañana Bueno, a ver Yo creo que no hace falta situar mucho Porque todo el mundo sabe quién eres Pero claro, has trabajado en radio En televisión, en prensa Novelista, finalista del premio Planeta Por un océano para llegar a ET en el 2020 Nombrada una de las mujeres más influyentes de España Por la revista Forbes O sea, ¿de dónde el tiempo? ¿Cómo lo hacemos esto? Porque a nosotros solo nos da para la radio Sí, para nada más Y para ver la isla de las tentaciones Pues mira Me decía el otro día mi hermano Que ahora se ha incorporado a mi equipo Que a trabajar conmigo Que me dice Yo estaba con mi sobrino y con mi hermano ¿No? Os voy a contar una anécdota Pues sí por lo del tiempo Y no me alargaré Es Estábamos viendo que estábamos volviendo a ver Juego de Tronos Sí Y después de lo de la Casa del Dragón Estábamos ahí metidos Venga, volvamos a ver Juego de Tronos Entonces le dije Mire y le dije Enrique Vete a duchar Neo No, tú de aquí 10 minutos te vas a duchar Teníamos una cena para las 10 de la noche En el Totó ¿Vale? En castellana Sí Y entonces dice ¿Cómo que me voy a echar Juego? Sí Porque tú tardas 25 minutos para ir sin estrés Y tú en 15 estás listo Nos pasa a buscar el taxi El taxi tardaremos Porque no vamos a pedir ni Uber ni nada Bajaremos a la calle Supongamos en probabilidad De siendo un viernes por la noche Que nos tarde un poco Podemos calcular como 15 minutos Más el tráfico Llegaremos en media hora A las 10 en punto estamos ahí Él dijo Qué fuerte Pero no quiero estreses Les dije No quiero estreses Y llegamos a las 10 y un minuto Al restaurante Y me dice mi hermano O sea, ahora entiendo Cómo narices gestionas el tiempo en tu cabeza Optimización No, no, es que tiene que ser así Si no con tantas cosas es imposible Yo creo que lo tengo ahí como Pero en plan sin estrés O sea, yo le dije que se fuera a duchar Pero no Porque luego no quiero que la gente vaya estresada ¿Sabes? Que la ducha es un momento muy importante Cada uno tiene sus tiempos como en todo O sea, que crees que es posible Hacer muchas cosas Y tener muchas cosas Muchos pilotos encendidos Pero hacerlo sin estrés Organizándose Sí, porque creo que Hace tiempo me dijeron Que las personas más ocupadas Son las que no pierden el tiempo Y perder el tiempo O sea, yo trabajo bajo presión Me encanta Porque si no me cuelgo Como sé que tengo ¿Sabes? Como muchos O sea, cuando la editorial Te está apretando Sandra, entréganos Entréganos Ahí es cuando te ponen más las pilas No, no Yo digo ¿Cuándo tengo que entregar? ¿Y cuándo para revisar? Porque a mí me encanta El punto de la revisión de la novela Me gusta mucho Trabajarla con tiempo Entonces cuanto más meses tenga Para revisar la novela Mejor Entonces yo soy de las que Cumplo fecha Pero me tienen que poner una fecha Si no hay fecha Bueno, ya monto Monto mis semanas Me organizo Sí, sí Igual que grabando La Isla de las Tentaciones Igual Bueno, pero ahí ya te marca El equipo Bueno, me tienen ahí loca Me tienen ahí loca Luego hablamos Está aquí Mario Vargas Llosa Entiendo que, claro Tendrá una opinión Sobre el tema Don Mario Tengo una opinión Sobre el tema de la edad Sobre todo Porque yo sigo escribiendo A mi edad Y estoy completamente De acuerdo con Sandra Que la tele Tiene fecha de caducidad Así que yo la veo a usted Escribiendo con 80 Y con 90 Y bienvenida sea Ya lo sabía usted Gracias Porque menos mal Que estamos de acuerdo En eso Pero además también Voy a hacer eso Esos ayunos Que usted hace ¿No? Y que hace que se mantenga Tan ágil Para su edad Bueno, eso es por Isabel Que me obliga a ser dieta Bueno, vamos con música Venga, que en esta hora Tendremos mucha música La ha elegido Sandra Barneda Madonna Material Girl Por Menudo viaje Que vamos a hacer Musical tan ecléctico Pues porque Madonna Para mí A pesar de que ahora Digo, hostia Ya no es la Madonna Que yo Deja Madonna Deja Madonna No, no Me encanta Me flipa Es una tía De las grandes transgresoras Del mundo de la música Y Material Girl Por favor Ponla, ponla Pues venga Sonando Tenemos notitas Tenemos notitas De oyentes Que quieren decir La suya Bueno, yo soy una Lectora Empedernida Y nada Sandra Me encanta como escribe He leído He leído prácticamente Todo Y el otro día Cuando vi el último libro Que había escrito Que está ambientado Aquí en Ajo En Cantabria Pues me hizo mucha ilusión También Así que lo tengo ya Apuntado A ver si ya lo tienen Y si no Lo encargo Mira Pues aquí tienes A una lectora Que es fantástica El otro día Que estuve Bueno En Zaragoza Me dijo una mujer Dice ¿Sabes lo que me ha pasado contigo Cuando te descubrí Como escritora? Digo Cogí La tierra de las mujeres Que ahora se va a hacer Bueno Que se está grabando La serie con Eva Longoria Dice Y estaba yo Ella es de Zaragoza Y estaba yo En el Ampurdá De vacaciones Con mi marido Y leyendo ese libro Y entonces me di cuenta Y le dije a mi marido Coño Digo Que este libro Es este lugar Porque empezaba Estaba justo en Ampurdá Y dice Y desde entonces Dice Me hice fan Y entonces Estaba firmando Las olas del tiempo perdido Y me dice Y hoy estaba yo En el corte inglés Con mi marido Dice Y de repente Escucho Está Sandra Barneda Firmando Y le dije A mi marido Que no recuerdo Como se llama Dice Me tengo que quedar Dice Porque esto es otra Serendipia en mi vida Con ella A ver que me va a pasar Con esta nueva novela Bueno Ahora hablamos De esta quinta novela Las olas del tiempo perdido Pero claro Es que viene precedida Por una novela Que fue semifinalista Del premio Planeta La obra finalista Del premio Planeta 2020 Lleva por título definitivo Un océano Para llegar a ti Y su autora es Sandra Barneda ¿Cómo recuerdas Ese día Ese momento Porque No lo había vuelto a escuchar Se me ha puesto la piel de gallina Os juro Que no lo había vuelto a escuchar Pues como lo recuerdo Pues fíjate En casa Sola Con COVID Un poco agueridulce ¿No? Sí Mirando la gala Por streaming Que me pasaron el tal Le pasé el enlace A amigos De decir Oye Que es que no sé Qué coño va a pasar ¿No? Entonces No me había preparado nada Lo que me había preparado De discurso O sea Es que O sea Todo Un caos Y me acuerdo que me llamaron Y me dijeron Tía No sé qué Lo que estás haciendo Y cómo lo estás celebrando Y yo digo Pues es que no lo estoy celebrando Digo Pero hombre Te abrirás una botellita de vino Y brindarás contigo misma Y digo Pues es verdad Lo voy a hacer Porque Y lo hice Y ahí recuperé El gusto Y el olfato Yo creo que del shock Del impacto Del susto Dije Ostras Digo Porque realmente Cuando te quedas Me quedé en COVID Es que parecía No sé Una pastilla de chocolate Parecía una pastilla de jabón Era increíble Y te juro que ese día Probé el vino Y dije Sabe a vino Sabe a vino Bueno Con las olas del tiempo perdido Estrenas un nuevo episodio En esta carrera literaria Es una novela Que habla Bueno En principio De la amistad Son En principio Cinco amigos Que luego se quedan En cuatro En cuatro Pero hay uno Que no estaba en el coche Entonces es como el quinto Efectivamente Y entonces Se reúnen Para celebrar El 40 cumpleaños Del amigo fallecido Exacto Durante ese tiempo Claro Cada uno ha ido Haciendo su vida Por su lado No se han visto Y al margen De lo que pasa En la novela Para no hacer Ningún tipo de spoiler Ni nada ¿Tú crees Sandra Que esas amistades De juventud Pueden mantenerse Y nos fuimos de copas ¡Qué bueno! O sea fue fantástico Y nos hemos vuelto a hablar Pero fue ese momento De épico De verte tú De niña Con la otra O sea poniéndonos al día Y fue fantástico Bueno vamos a Por otra de las canciones Que has seleccionado Estamos hablando ¡Hombre! Mi favorito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? Mira los muñecos Que tengo aquí en el estudio Hombre O sea es Por favor No puede ser mejor Queen Es un grupo Freddie Mercury Esto es otro transgresor Y con David Bowie Maravilla este tema Bien seleccionado Esta mañana de viernes Hablando con Sandra Barneda A mí me gusta mucho Como presenta Sandra Y bueno Como lo hace Como lleva el programa Como lleva todo Me gusta como hace Como todo Como presenta Como persona Como lleva todo el programa Me encanta Me encanta Le encanta Le encanta ¿Y a Rafa? No se suele decir la edad A la mujer ni preguntar Pero para 47 años Está muy bien Físicamente Y el rostro es Impresionante Oye que bien Que bien Pero si no se solía decir la edad No la digamos Bueno bueno Yo soy de Yo sé decirla Yo sé decirla No tengo ningún problema 47 tacos ya Ostras Preparándome para los 50 Pues estás mejor que nunca A ver A ver Ya lo hablaremos tú y yo Xavi Que tú estás mejor que nunca Que hacía tiempo Pre pandemia Que no nos veíamos Bueno Xavi también es más joven que tú Hay que puntualizar Pero bueno Ahí está He perdido unos kilos Aquí no se me reconoce Tiene que venir Está fantástico Una amiga Una invitada A reconocernos el esfuerzo hecho No no Está fantástico Pero que es de verdad Los 40 te liberan Empiezas un poco como la cuesta de enero Los 40 golpean Sí Pero luego Oye Estás Estás como diciendo El mundo por Montera Bueno vamos a hablar ahora de La isla de las tentaciones O sea que sepas Ya te lo hemos dicho antes Que por tu culpa Por culpa de todo el equipo Del programa María llega aquí los viernes De dos meses De dos meses en dos meses De dos meses a trabajar Que no debes estar mal del todo Aunque estés trabajando Te invito Si volvemos a grabar Y luego me lo cuentas Y luego me lo cuentas Si es como el amor Dejemos de idealizarlo Igual que grabar en República Dominicana Vamos a dejar de idealizarlo El paraje es espectacular Pero no paramos de currar O sea Estamos todos ya al final Lo que sí que hacemos Es un equipo maravilloso O sea Es que no hay otra O sea Empezamos como conociéndonos Porque la temporada pasada Estuvimos dos meses y medio Y luego ya nos reímos Porque es que es fantástico O sea Estamos tan cansados muchas veces Se curra tanto Que nos reunimos De venga va Que no sabes si reír Y llorar Pero es tan chulo Echas de menos tantas cosas Porque es verdad Que dejas tu vida Y al final Haces una familia Y lo que pasa en República Se queda en República Bueno Eso significa que No digo nada más Hay una isla De las tendraciones paralelas En el equipo Hay un meta reality Pues hombre Pues eso hay que grabarlo Sí pero a mí me dejan al margen Para que no me entere Como soy tan Y además no me entero de nada Pero tú Pero hay gente Que son especialistas Que se enteran Absolutamente de todo Y te cuchichean luego Ahora ya van ganando confianza Pues ahora es que el cámara Bueno esta no es la presentadora Que si no es la que Sabe si hay una fiesta Se queda En esta fiesta que hice Entre temporada y temporada De repente me vi Dentro de la piscina De Villa Paraíso Es que voy a decirlo Dilo 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 Xavi tú me conoces En sujetador O sea Bailando Y haciendo la coreografía Con uno de sonido Que me ponía el sonido Cuatro de la mañana Con otro En un peldaño De la piscina de Villa Paraíso O sea Eso cuando yo le dije Cuando me volvió a poner el micro Digo ya no te puedo mirar De la misma manera No hay imágenes No hay ninguna imágenes De estas cosas De estas fiestas Xavi no hay imágenes para ti No hay imágenes para mí Bueno Julia Iglesias Sí Oye Sandra Me está apeteciendo muchísimo Que vengas a casa Cuando vengas aquí A República Dominicana Yo tengo casa en Punta Cana Y es igual que vuestras villas Que maravilla Está ahí todas Está ahí Daniela Mariela Ciruela Están todas O sea que una más Encantado Oye ¿Pero hay piscina o no? ¿Tienes piscina o no? ¿Y vamos a organizar fiestas o no? Pero vamos ¿Cómo? Lo vuestro Lo vuestro es una estoy con toy Al lado de la mía Sandra Es gigantesca Lo que tú quieras Puedes estar en sujetador O sin Como tú quieras Libertad total No con sujetador Contigo con sujetador Que si quieres un peligro Bueno Julia Deja de tirar la caña Sandra tú Aunque intentas muchas veces Digamos Mantener Cierta distancia Con las parejas Con los chicos Y las chicas Que van allí A ponerse a prueba Pues hay momentos En el que Claro Es que por fuerza Tienes que empatizar con ellos Es muy difícil Y te pasó Pues hace unos días Que lo vimos En esta misma temporada Yo creo que estás aguantando Que te mueres de amor por ella Y es súper bonito ¿Me oyes? Todos nos hemos roto por amor No pasa nada Que la persona que tú amas Con todo tu alma Que lo que sentí Es muy duro Tienes por eso Que ser valiente Y ser valiente Es también Mostrar Que en el amor Te puedes romper Bueno Lloros amo Lloraste tú Y lloramos todos Madre mía Porque qué mal Casi lloró yo ahora Qué día Era como de repente Tienes que entrar en la villa De los chicos Y luego de las chicas Y de repente tú entras Y se te hunden todos Entonces dices Madre mía ¿Y cómo les levanto Sin poderles contar nada? Porque es que no les puedo contar nada O sea Solo entender Que estás fatal Además es que Ahí se amplifica todo De una manera bestial Y tienes que Tú eres la referencia Tú eres el único contacto Realmente con el exterior Que tienes Y acompañarles en eso Tienen veintipico años Todo encima se vive Con una potencialidad brutal Y ellos se muestran Cómo están Cómo son Te miran a los ojos Como Hostia tía No puedo Realmente es que no puedo Yo sabía que los chicos O sea No habían O sea Una cosa es Cuando ves las fiestas Claro que sí Porque es que si estás Todo el día hecho polvo Tienen que desconectar la mente Claro Pero luego viene la noche No duermen Están fatal Se levantan Tal Se levantan O sea Con unas ganas de llorar Tremendas ¿Y qué les dices? Es que ¿Qué les dices? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sandra? Yo la verdad que Que te entiendo perfectamente ¿No? Porque yo me emociono Mucho últimamente Después de lo de Roger Federer Madre mía Qué bonito Qué bonito fue eso Rafa Ahí entendí que se rompía El amor Sandra Y yo Sí Se rompía O sea Es que fue un momento Precioso Rafa Yo creo que pocas veces Yo necesito una coach Como tú Se ha visto un Un deportista de élite Como tú Un campeón como tú Mostrando esa solidaridad Con tu mayor competidor Una maravilla Bueno Solo se me rompe el gemelo También el corazón Sandra Hay más imágenes para ti No me digas Bueno no Más imágenes no O sea Más discos para ti Ah vale De hecho ya sabes cuáles son Aquí no hay sorpresa Sí pero no es el orden Hombre Tenemos aquí una de las reinas Tina Turner Con ese The best Es canción Para escuchar Seguimos en las mañanas Kiss desayunando Con Sandra Barneda Y hablando entre otras cosas De la isla de las tentaciones Que nos ha dado Grandes momentos Sandra Sí Joaquín del Betis Uy que alegría de verdad Tener a Sandra hoy En el programa ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo sabes que soy muy fan De la isla de las tentaciones Lo sé, lo sé Siempre en mis redes sociales Shimpun Para arriba, para abajo Los stories ¿Qué tiempo Sandra? ¿Tú te acuerdas? El Cristo Yo salí por el barrio En tacones Sandra Y Lucía Y Lucía Y Manué Que Manué es como yo En chiquitillo El de la manita relaja Ese hombre La manita relaja Manué Otra cosa tenía que haber relajado Sandra Que se entraba en el jacuzzi Como gambita Y salía carabinero El tío desgraciado Oye, si hay que Elegir un momento inolvidable Como estos que menciona Joaquín ¿Con cuál te quedas? Si puedes Hombre, yo te diría El momento de Melisa Cuando se Bueno, primero Tom Bruce Tom Bruce Que se cuela Porque dice que su abuelo La guió Eso es magistral Y luego Cuando se va de la hoguera Y se pone En medio de la hoguera Se cae Y le da un golpe Contra A la tierra Y tal Y llega Melody Y le hace ese discurso De no tía Tú tienes que ser más grande Tú tienes que Tienes que olvidar a este tío Es un discurso ahí Como de De lo que el viento se llevó ¿No? Nunca más Volveré a sofrir Por un tío ¿No? Es un poco así Y me encantó Me encantó ese momento Oye Sandra Como experta ya En infidelidades Prácticamente Joder Esa etiqueta Experta en infidelidades En verlas En verlas En verlas Como espectadora Te vamos a proponer Te vamos a proponer Un reto Un juego Sí Te vamos a decir Parejas famosas Sí Y tú Y tú Nos tienes que decir Si saldrían de la isla De las tentaciones Solos Juntos O con un nuevo amor Es decir Si pondrían los cuernos o no Tú sabes que siempre Hacemos esta quiniela Con las parejas Que pasan por la isla Y yo soy de las que No acierto ni una En serio Te juro Madre mía O sea yo siempre apuesto Por una tal No sé qué Y te juro Que soy la que menos llevo La quiniela hecha para bien No 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 Pero bueno Voy a intentarlo Voy a intentarlo Vamos a intentarlo Venga Yo te digo una pareja Vamos Y a ver qué análisis Haces de la situación Por ejemplo Yo qué sé Que me venga así a la cabeza Georgina y Cristiano Eh Me da la risa neta Separados Separados Habría una infidelidad Bueno O se dan cuenta O se dan cuenta Que ya No están hechos El uno para el otro A ver Vamos a ver Como Susana con Gonzalo No hubo infidelidad Y como Melody con Cristian No hubo infidelidad Y A ver si sacamos alguna infidelidad A ver Voy a seguir Voy a seguir intentándolo Yo quiero un poco de jugo A ver Una pareja muy activa Sexualmente Porque lo dijo ella básicamente De diario ¿Quién? A ver Sergio Ramos y Pilar Rubio Ostras es que no Yo tampoco Yo creo que No, no, no Habría infidelidad Pero saldrían juntos Podemos hacer sonar La sirena Infidelidad Pero salen juntos Sergio Ramos Bueno Yo saldría con un tatuaje nuevo Seguro Por supuesto Por supuesto Por cierto Muchas luces este año La alarma El que sea del tónico Se lía con el programa Eso es verdad Eso es verdad Pero da mucho juego Porque al principio La primera vez Como no saben de qué va Pues se creen que va por grados Y en vez de por colores Por parejas Y fue muy gracioso A ver Voy a por más parejas Vamos así en plan tipo Quiniela Ortega Cano y Ana María Aldón Bueno Estos ya están separados Que no tiene gracia Infidelidad Y de tentadores no lo sé No creo que Hombre de tentadores Tentadores No, no, no Tenemos que buscar entonces Parejas que estén juntas Mira Y además es oyente Es oyente del programa Belén Esteban Y mi Miguel Mi Miguel Pero no la pongas todavía Que no la pongas Y ya la pones directamente Que me gusta la sirena Mira Belén Esteban Y Miguel Saldrían separados Pero en el reencuentro Estarían juntos Ah Mira Está bien Está bien Sí, sí Me gusta A ver María ¿Tienes alguna petición? A ver, por ejemplo Parejas famosas Yo que sé Iker Jiménez Iker Jiménez y Carmen Porter No, no Estos Estos no Estos salen juntísimos Juntísimos Sí, sí, sí Yo no sé ¿Hemos sacado alguna predicción de aquí, María? Bueno ¿Has apuntado algo en la quiniel? No, la verdad es que no La verdad es que no Bueno, vamos a por Mira, mira ¿Cuál me pones? ¿Cuál me pones? A total eclipse Épica esta, eh? Hombre Mira El eclipse del corazón Imagínate Ahí va el pelo Esta canción Total ¿Bony Tyler Es de tus debilidades O esta canción? ¿Qué te puede eclipsar El corazón a ti, Xavi? ¿A mí? Sí, sí Venga La primera cosa No me la pienses, eh Venga, dale Venga Da, da, da Uy, te estás censurando Te estás censurando Me estoy censurando bastante, sí Digo, a ver ¿Me puede eclipsar esto? Quizá a esta hora decirlo Bueno Mira Mira qué dice este oyente A ver ¿Qué pregunta? Paco, de Valencia ¿Qué te sientes O qué te gustaría sentirte más? ¿Presentadora? ¿Actriz? ¿O escritora? Mira Actriz Nunca me he sentido Eh Presentadora O escritora Es que Comunicadora Te diría Da igual El medio Es que Además de Programas de entretenimiento Pues claro También has presentado Informativos Es que Fíjate En el carrerón Entre Entre 1999 Los 90 En el 96 Empecé en Cataluña Con los Con los informativos De Cataluña Y di Bienvenidos al año 2000 Bienvenidos al nuevo Milenio Imagínate Claro Pero yo Ahora te quería hacer referencia Entre el 99 Y el 2000 Que estuviste presentando Junto a Pedro Piqueras Los informativos Del fin de semana De Antena 3 Pedro Piqueras En Antena 3 Los 90 Oye ¿Qué tal es Pedro? Porque tiene la imagen de serio Pero sospechamos que es un cachondo Pedro es un cachondo Sospechas bien Sospechas bien Y además Él Es como Ese humor que tiene Que te lo dice Con la media sonrisa ¿Sabes? Entonces tienes que conocerle ¿No? Y la verdad es que Pedro Fue un Un buen mentor Eh Aquí tenemos a otro Gran presentador de informativos Matías Buenos días También coincidí con él En la Antena 3 ¿Cómo estás Matías? ¿Qué tal Sandra? ¿Pero esto qué es? Mira que no nombrarme ¿Pero esto qué es Matías? Si habíamos coincidido Por favor Pero mira Sandra Como tú Como tú has estado también Dando las noticias Seguro que ya sabes detectar Cuáles son fake news Y cuáles no Así que si te parece Si te parece Voy a darte dos titulares Dale Y tú me tendrás que decir Cuál es verdadero Y cuál es falso Venga Empezamos con los dos primeros Venga Un borracho escala Una montaña de los Alpes Cuando intentaba llegar A su hotel Y el segundo titular En un juicio En Denia Multan a un hombre Después de que el juez Le preguntara por su abogado Y este contestarle Que era El que tengo aquí colgado Yo creo que el Fake Es la primera Xavi ¿Es correcto? Pues no Es correcto ¿Pero esto qué es? Mira, mira, mira Déjame que aprovecho Dale, dale, dale Exactamente Sí, señor Más, venga A ver, otra Vamos con los siguientes Dos niños se fugan De una guardería De Almería Montados En unas motos De juguete Y el siguiente En Albacete Un hombre que acabó Con el móvil En el recto Por accidente Pudo avisar a emergencias A través de sus auriculares Bluetooth Hombre, mira Voy a hacer un homenaje A Pedro Piqueras Pero no por la noticia Sino porque es de Albacete Vale, digo que la verdadera Es la del móvil En el culo Y llamando a emergencias Y fake Es la de los niños ¡No! ¡No es correcto! Menos mal que no es cierta La del móvil ¿Por qué? Oye, no Pero desde los auriculares Ya puedes hacer muchas cosas Sí, puedes llamar Yo pensé que igual No había cobertura Claro, ahí dentro Efectivamente Es un punto negro Bueno, una canción Venga Una canción Y ahora comentamos más temas Fade de George Michael Otra de las que has elegido Sí, sí, sí Es que George Michael A mí Hay canciones Tina Turner George Michael O sea, todos estos que he ido poniendo Son canciones que a mí me sube el ánimo Te sube el ánimo Los pongo y me pongo a bailar directamente Pues mira Vamos ahora Ya estamos finalizando Pues se nos ha pasado la hora volando Pero Pero hay alguna pregunta de oyentes Como por ejemplo Belén de Málaga Pues mira Yo le preguntaría a Sandra Que después de estos programas televisivos que lleva ¿Qué tipo de programa le gustaría hacer? O a lo mejor se quiere Estar harta de De televisión Y quieren meterse en teatro Y descubrimos Un premio Goya Premio Goya en teatro, en cine Son los premios Max ¿No? Sí, los premios son los Max No, no, no Yo me encantaría hacer un personality No sé A lo mejor un roadshow o algo Irme Viajar Conociendo a gente Por muy extraña Planeta Barneda Planeta Barneda Pero como gente muy extraña En vez de que Sabes como calleja Que te lleva a un lugar Yo voy a donde está la gente O sea Un poquito Bueno, no sería bien bien eso Pero vaya Gente extraña Me refiero a gente curiosa Tipo el loco de la colina Por ejemplo Eh, claro Buscar esos personajes Esos personajes Pero por el mundo Y que fueran referentes en algo ¿No? Y que los conociéramos Me encantaría Bueno, yo me apunto de redactor Al programa Sí, sí Claro Y me va a pegar toda la vida viajando Vamos a conocer una persona Que ha hecho el logro este Y que vive de tal manera ¿No? Y vamos a conocer su historia Sí, Almeida Muy buenos días, Sandra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo llamo simplemente Para dos cosas Una exclusiva Y una petición La exclusiva para todos Voy a sacar mi primera novela Las horas del tiempo perdido Sobre los atascos de Madrid Ah, pues está bien, alcalde Está bien Un poquito a plagiar el título Pero bueno Y la segunda Sandra Esta es la serie Oye, que si os hace falta Tentadores en la isla Que yo voy de voluntario Que te la lío Que te la lío parda 300 de chare Vamos, eh Ni un solo chico sin llorar Se queda Madre mía, madre mía Estaría muy bien el alcalde Para entrar de estos Que metéis así de revulsivo Cuando así Para agitar el avispero El tentador VIP Sí, sí Pero solo me puedo meter En el jacuzzi, eh Que en la piscina me ahogo Bueno, Sandra Seguiremos pendientes de la tele Ya sabéis todos los que estáis escuchando Que tenéis nuevo libro Las olas del tiempo perdido Que tenga tanto éxito más Que la anterior Y muchas gracias Por haber venido A desayunar con nosotros Echar una horita A hablar de música Ha sido un verdadero placer Gracias María Gracias Xavi Es que lo que tienen que hacer Es cada mañana Despertarse con vosotros Eso Eso es lo que hay que hacer Gracias Sandra Barneda Esto es Kiss Lo mejor de los 80 y los 90 Hasta hoy Esto es Kiss Gracias a todos los 90 y los 90